Mi experiencia con Dios fue totalmente diferente a las anteriores porque fue algo que no me esperaba en realidad. La presencia de Dios es muy fuerte y su voz hablando, un cambio, un poco de vida. Y el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural que yo por lo menos nunca había visto y me he entendido, por ejemplo. Por lo menos a mí el Espíritu Santo me confirmó algo que me venía diciendo. Entonces las convivencias son ese momento, ese tiempo de encuentro con Dios, donde ellos comienzan a despojarse de cargas, de cosas que los limitan para encontrar su destino diseñado. Pero Dios hace como el quiera, ha entregado el ministerio a mis hermanos. Estoy segura que aquí en este colegio están hombres y mujeres que van a ensanchar el reino de Cristo en esta tierra cuando ya no se han estado. Y he visto como Dios comienza a llevarse cargas, comienza a sanar el área de paternidad. Con noveno pudimos vivenciar como Dios bautizaba, con el don de hablar en otras lenguas a los estudiantes. Y tenía un encuentro muy grande en el Dios. Entonces si sanamos los corazones de ellos, tenemos un equipo que pueda trabajar en el terreno para poder llevar el mensaje de salvación. Entonces eso es gratificante para nosotros como institución. Y una sorpresa de que la manera en como el Espíritu Santo operó sobre mi vida, en la manera en que pude sacar tanto dolor, tantas cosas que había dentro de mí, en la manera en que me quedé sorprendida. Yo puedo decir que diferente de cosas maravillosas, pude sentir el poder de Dios, como se movía en el barrio. Y yo sentí que Dios me tocó porque cuando yo estaba orando, estaba pidiendo perdón porque de ahí hubo metido muchos pecados. Y pues sentí que Dios solo dijo, yo estoy aquí, te voy a perdonar. Y él sentí un abrazo muy fuerte y lo que hice fue yo, fue abrazarme a mi vida. Y sentí que Dios le dijo al oído que yo, él tenía grandes luces para mí, pero que primero tenía que perdonar a todas las personas. Y no importaba porque yo antes de la convivencia, tenía mucha rabia con algunas personas, muchas personas. Yo soy muy grande porque cuando yo fui a salir a la cocina, pico me dijo que mi llamado era muy grande y que mi corazón era como un gran de Dios. Y yo, y yo, y yo cuando llegué a mi casa, yo hablé con su mamá y le dije que, yo sentí algo muy grande, sentí como que Dios, de verdad, si habló en ti. Que si me dijo cosas y que yo pueda hacer cosas grandes, yo también, y también quiero que las personas hagan eso. También, yo me dijo que para mí eso me hubiera ser muy generoso a hablar, hablarle a otras personas de él. Sentí un gran amor de parte de él, me reveló mi don, me confirmó lo que en sí voy a hacer, lo que voy a estudiar. Era que yo iba a ser profeta de las naciones y que si moría, moría por él y la muerte iba a ser vida para mí. Vean, no deje a su hijo, háganlo imposible, porque lo que Dios hace allá con ellos es algo sorprendente. Es algo que usted va a quedar después, anonadado de lo que va a haber en su casa con sus hijos. Es algo gratificante, maravilloso, va a venir sanado, liberado, lleno del Espíritu Santo. Va a tener un hijo en paz, en felicidad, en amor. Así que lo invito a que no se quede con su hijo, no permita que el enemigo le robe la bendición y que ellos vayan y disfruten de ese momento tan maravilloso que está en la presencia del Señor y compartir con sus amigos un momento especial al lado del Padre. Un tiempo súper súper chévere, chicos, se los recomiendo, está buenísimo. ¡No, gracias, no sé, no, muchísimas gracias! Porque Dios lo acompañó en mucho tiempo, porque Dios lo acompañó en mucho tiempo Y también, Señor, da fiel Señor Rey, Señor Y tú lo deseas, y tú lo da paz a mi vida, y tú lo deseas a mi vida Por favor, Señor, te lo bendiga Te lo cuas, y tú lo deseas, y tú lo deseas a mi vida